Y la Fundación de Amigos de las Iglesias de Chiloé presenta novedades en el deleite de la comunidad y también para los visitantes. La Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé es un organismo sin fines de lucro que tiene por fin preservar el patrimonio cultural relacionado con las iglesias chilotas tipificadas dentro de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Estos templos nacen producto del oficio de los carpinteros de Rivera y la voluntad de las comunidades por trabajar unidos por una causa común. Esta tradición centenaria ha ayudado a forjar a lo largo de los años la identidad chilota reconocida y apreciada en el mundo entero y que nace como manifestación de la religiosidad traída por las antiguas misiones evangelizadoras. Bueno, estamos muy contentos en la Fundación porque la verdad es que la demanda turística es cada vez mayor. Hay mucha gente que está interesada en conocer el legado patrimonial de la Iglesia de Chiloé. Así que ya la buena noticia es que este verano hemos logrado articular nuevos centros de visitantes. Además de este centro que tenemos aquí en Ancud con esta muestra de las iglesias restauradas, que tiene mucha, mucha demanda turística, estamos preparando dos nuevos centros de visitantes justo al lado de iglesias que acabamos de restaurar. Es así como este verano vamos a poder tener en Nercón y en Rilán, en estas dos iglesias, centros de visitantes para que los turistas puedan llegar incluso directamente hasta allá y aparte de entender todo el proceso de construcción, el contexto histórico de esta iglesia, visitar una iglesia directamente que van a tener ahí una iglesia restaurada. Y lo más interesante es que estos centros de visitantes van a estar abiertos todo el año. Es decir, ya no va a ser solo iniciativas de temporada alta, sino que el turista va a poder venir todo el año a Chiloé y enterarse y conocer efectivamente nuestras iglesias patrimoniales. El punto de partida para hacer una buena ruta de las iglesias de Chiloé es Ancud, nuestro centro de visitantes donde existe esta muestra, donde el turista puede entender el contexto de las iglesias y maravillarse y sensibilizarse para que después cuando las vaya a conocer, sepa exactamente dónde están, qué horario de atención tienen, qué características tienen y pueda recibir una mejor experiencia y llevarse una buena experiencia en definitiva desde Chiloé. En Chiloé quedan aproximadamente 70 iglesias que responden a esta tipología y que han sobrevivido al paso de los años y las inclemencias climáticas. Hoy 16 de ellas lucen el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO en el año 2000.